Las mil y una caras de María Teresa Fernández de la Vega, según los expertos La presidenta del Consejo de Estado español estrena nueva imagen en su visita oficial a Letonia. No cabe duda de que el rostro de la presidenta del Consejo de Estado español ha pasado de nuevo por chapa y pintura. . Pero en esta ocasión, María Teresa Fernández de la Vogue, como la apodaron tras aquella mítica fotografía en la Moncloa posando junto a sus compañeras de gabinete, se queda sin los halagos que suscitó el lifting que le realizó Enrique Monereo, cuando ya estaba fuera del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. . Aunque ella negó su paso por el quirófano de este reconocido cirujano, lo cierto es que hizo la mejor obra de ingeniería, perdón, de cirugía, jamás esculpida en el rostro de una mujer. . . ¿Qué ha sido de aquella obra de arte? Yo no he vuelto a tocar su rostro desde aquella intervención, aseguró ayer el doctor Monereo en conversación telefónica con ABC. . . . . . . Porque su aparición ayer en Riga durante una visita oficial deja ver que Teresa Fernández de la Vega, no ha sabido contentarse con aquella prodigiosa reconstrucción, y ha seguido poniendo freno al envejecimiento, esta vez con agujas en lugar de con bisturí. . 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